Andate no pretendas comprarme con tus dedos No ves que no me muero llorando por tu amor Mira si ni te siento, no ves como me río Andate que no quiero que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho, tal vez sin darme cuenta O porque fui muy bueno, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y te quiero morirme a tener que vivir Andate negra No mojes tus pupilas, que todo será inútil No ves que mi destino se derrumbó por ti Si cuando te di todo lo más que pude darte O aléjate por otro burlándote de mí Tendrás toda tu vida que recordar tu infancia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi destecho te tengo compasión Vámonos, negra Anda Chabochona, chabochona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!